¡Suscríbete al canal! 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 Ya se acomodo, ya se acomodo 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 Ya se acomodo Ya se acomodo, ya se acomodo Ya se acomodo, ya se acomodo 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 Ya seans Ya se acomodo Ya se acomodo Ya se成fan Ahogu Ya se acomodo Ya se acomodo Ya se acomodo No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete Oscar, Oscar ¡Suscríbete 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 ¿Dónde está la cinta roja? ¡Viva, papo! Trabajo de la goma 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 Como quiera abajo del llanito Síguelo, te monta más abajo Sí, sí, aquí vas ahí con Sí, en la cuesta ¿Por aquí cabe? ¿Por aquí cabe? Ape que le dé Que quiere ver como tu guía No todo el tiempo monta Sí, sí A la derecha es más seguro Mándame por la derecha, por favor A la derecha, a la derecha Oye, se ven ahí Me encaje la goma, por favor ¿Quién está bajando? Ahora vas a pase Ya, llegamos Cualquiera Aquí es más seguro Cualquiera ¿Quién está bajando? Hoy está bajando Cualquier ¿Quién está bajando? Vamos a bajar Cualquier ¡Gracias! 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 ¡Sch! ¡Gracias! ¡Pablo! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! y y y y y y y y y si se queda atrás quizá llevarlo como iba es más liviano el agosto del mar la casa es un gran paisaje es un gran paisaje el mar el mar el mar que es el parásito que es el parásito un parásito un parásito hay una cosa muy importante un parásito que va a que reviva la otra un parásito que va a que reviva la otra esa tenga la otra es que era un bucho no, 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 no es que era un bucho oye, a ver parásito para la otra es una de las cosas que van a estar ahí eso soy yo ahora me estoy con yo en ese no me lo miren se van a confiar aquí están pequeños bueno eso es para acá les van a dar limpieza pa acá pa acá pa acá pa pa acá pa pa acá pa yo creo que él no te ve ahí dale así, dale así, sigue así ya, va enderezando no, 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 no tan rápido mantéla para acá ahí mismo, derecha un poquito para acá no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Ya, sigue así Dale un poquito para acá Sigue así mismo, dale Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Vamos a esperar hasta lo último Sigue, suave, bien suave Sigue suave Sigue, suave Vete la pa' allá Va, va pa' allá, va pa' allá Ahí, dale Va pa' allá, Isa Dale Sigue así, suavecito Sigue así Está bien ancho Dereza, dale para acá Dale para acá No tanto, no tanto Ahí Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Ya estoy viendo la de atrás Un pelo pa' allá Ahí, ahí Ahora sí Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Dale un poco para acá Ahí Sigue así mismo Ahí Sigue, sigue No te vayas a caer Sí, que no te vayas a caer Sigue, dale, derecha Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Mayor Sigue ¿Qué es lo que está pasando? para allá un poquito, dale más suave, va, viene rápido y curioso, dale para allá, ahí, vente así, sigue así mismo, sigue así mismo, un poquito para acá, ya, no tanto, quítale, ahí, ahí, vente así, sigue derecho, la trampas va a subir ahora, para el más suave, no, pasajeros, ahí, no, un poquito más, ahí, déjala así, sigue así, si no se te cae la de atrás, sigue, 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 ahora para allá, va, va, más, 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 más. mamá mamá y dale ahí no no le quites además de más de más de más de más culo para ya vale vale este vaca y así lo mismo no tanto métela para acá ahí sigue derecho y así me invito derechito ya está para la vida avísame a mí espera ahí a Omar y 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